Acabamos de terminar el Consejo de Seguridad Regional que hemos hecho aquí en Bucaramanga, que tiene dos propósitos. Uno, garantizar un plan de trabajo conjunto para facilitar el desarrollo de las manifestaciones pacíficas que se den del 20 de julio en adelante. Y también, el segundo propósito, garantizar que hay un plan de control de violencia y de garantía de seguridad para evitar vandalismo, violencia, bloqueos que puedan afectar los derechos, la movilidad y la tranquilidad de los santandereanos y del área metropolitana. Hemos tenido una reunión donde hemos discutido los diferentes avances en la garantía de la manifestación pacífica y también se ha definido un plan de 14 acciones fundamentales. Antes de iniciar, quiero informar aquí en Santander, y particularmente para todo el nororiente colombiano, los resultados de una operación vital para afectar al Clan del Golfo. En el desarrollo de la Operación Jericó, gracias al trabajo de nuestro Ejército Nacional, con la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, y la Fiscalía General de la Nación, ayer en una operación especial denominada Jericó, se afectó al grupo organizado Clan del Golfo. Ese procedimiento y esa operación se dio en Puerto Santander, en Puerto Santander, en la vereda de Vegas de Pamplonita, y se logró la neutralización de cinco integrantes de la superestructura Luis Orlando Padiernia Peña, del Clan del Golfo, entre ellos a su cabecilla, Diego, o 4-4, cabecilla principal, y la captura por orden judicial de alias Boína, tercer cabecilla armado de la superestructura, y cuatro capturas en flagrancia. Cinco de ellos neutralizados, cinco capturados, cuatro que están heridos, atendidos, dando un golpe contundente a esta estructura que desarrollaba acciones de narcotráfico en la frontera con Venezuela, cerca a Cúcuta, desarrollando acciones como desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, ilegal, afectación por homicidios colectivos, lo mismo que amenazas a líderes sociales. Este componente armado es responsable de homicidios selectivos, de tráfico de estupefacientes, y de un sinnúmero de desplazamientos, como señalaba, en el área rural de Cúcuta y Tibú, donde la comunidad se encontraba entre la presión de las disputas territoriales que tenía el Clan del Golfo con el ELN. Este bandido, de alias Diego, 4-4, contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años. Fue cabecilla de la subestructura móvil de Hidroitango, del Clan del Golfo, tras la captura de alias 12 a principios de este año. Quiero también señalar que este era el responsable del homicidio de la señora Gertrudis Hernández Leal, en la vereda del Suspiro, del municipio de Cúcuta, por no permitir precisamente el ingreso de este grupo armado a su propiedad. Con esta actuación, se da un paso adicional en recuperar la seguridad, la tranquilidad en Norte de Santander, de buscar que ese municipio de Cúcuta y el borde de la frontera siga con pasos importantes de neutralización de todas estas estructuras criminales que delinquen en Colombia, que buscan resguardo en Venezuela y que a través de las acciones de narcotráfico generan violencia y afectaciones a la seguridad.